¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Samsung Galaxy S21. Para eso hay que abrir cámara. Ahora hay que pulsar aquí, a la izquierda. Así abren ajustes. Y más abajo, pulsamos restablecer ajustes. Y confirmamos aquí, a la derecha. Y ya está. Los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario ahí abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!